Estamos a punto de salir en vivo en YouTube, que es lo primero que hacemos. Está un poquito el proceso de salir en vivo. Vamos a chequear que está todo correcto. Efectivamente, ya estamos en vivo en YouTube. Y ahora... La grabación en la computadora. Vale, y vamos a empezar ya a transmitir en Zoom. Vamos a esperar que están incorporándose los participantes, los asistentes. Vamos a esperar un minuto a que tengamos un poquito de quórum, también porque la gente ha estado esperando. Sí. Además, en estos momentos en que tantos se conductan a la vez, hay conflictos. Lo que hemos aprendido en todos estos meses. Sí, sí, está efectivamente. Y hay 120 personas en Zoom. Vamos a ver cuántas personas hay. Vale, ya tenemos un buen número. Has convocado a muchas personas, Francisco. ¿Cuánto estamos? En este momento estamos en 150, en este momento, que se irán incorporando más. Y crecerá, crecerá. Y en YouTube, pues sí, ya hay unas cuantas. O sea, que vamos a esperar un poquito más. Se siguen incorporando. Pero bueno, yo creo que también por ser puntuales y fieles a las personas que han llegado, vamos a comenzar. Bueno, pues buenos días a todos los asistentes a este coloquio online de Executive Forum, que tenemos la participación de don Francisco Toledo, presidente del Organismo de Puerto del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes. Como siempre, agradecemos en primer lugar al invitado su presencia en el coloquio. Buenos días, don Francisco Toledo. Gracias por venir, Executive Forum. Sí, buenos días. Gracias, César. La charla del presidente de Puerto del Estado se titula Los desafíos de futuro del sistema portuario español. Hoy nos acompañan los representantes de CEPSA y de Portel Logistics, empresas que nos ayudan en la organización y promoción de este coloquio online. Buenos días, César. Buenos días, César. Bueno, sí, ahora os voy a pasar el turno, porque antes de pasaros la palabra, me gustaría refrescar simplemente unos hitos biográficos de nuestro invitado, de Francisco Toledo, a pesar de que es una persona muy conocida en el sector portuario, ya que hasta su nombramiento, en fechas recientes como presidente de Puerto del Estado, él fue presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Para los que no lo sepan, Francisco Toledo es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Valencia, profesor de dicha universidad desde el año 85 hasta el 91, que pasó a incorporarse a la Universidad Jaime I, de la que es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde el año 98. Como experiencia en gestión, como he indicado antes, ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón hasta la actualidad, hasta su nombramiento como presidente de Puerto. Y también, en la parte docente en la Universidad, Jaime I fue rector en el periodo 2001-2010, vicerector de Investigación y Planificación desde el año 97 hasta el 2001, y vicerector de Asuntos Económicos y Planificación desde 1995 hasta 1997. Como saben las personas que nos siguen de forma habitual, en estos coloquios el formato es muy sencillo. Tras estas presentaciones iniciales, el presidente de Puerto del Estado dará su conferencia y los asistentes pueden lanzar sus cuestiones, sus preguntas, a través del botón de preguntas que tiene Zoom en la barra inferior. Aprovecho también para recordar que nos pueden seguir además en streaming por el canal de YouTube de Executive Forum y en Twitter mediante el hashtag que aparece aquí arriba en mi imagen de coloquio puertos, por si quieren hacer algún comentario o lo que ellos quieran. Como decía antes de dar la palabra a don Francisco, quiero presentar a las dos entidades que nos acompañan para organizar este coloquio online y a sus representantes. En primer lugar, Cepsa y don Carlos Giner, director de Combustibles Marinos de Cepsa. Buenos días, don Carlos. Hola, buenos días César. Y después, Jorge Torrent Genís, consejero delegado, CEO de Porte Logistics. Buenos días, don Jorge. Buenos días, buenos días César, buenos días a todos. Les cedo el turno a ellos para que hagan las presentaciones de este coloquio y, para empezar, pues tiene la palabra don Carlos Giner, director de Combustibles Marinos de Cepsa. Muchas gracias. Su turno, don Carlos. Bueno, muchas gracias César. Buenos días a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este coloquio en el que a buen seguro Francisco Toledo nos va a explicar los desafíos del sistema portuario español, sobre todo en esta era post-Covid, porque claro, esto va mucho de retos y de los retos de los puertos españoles. Durante los últimos años, pues es obvio que se ha incrementado la competencia entre los puertos debido a la globalización y al consecuente aumento del transporte marítimo de mercancías. A su vez, la sostenibilidad tan de boga, tan de moda en estos tiempos y que, como no puede ser de otra manera, se ha convertido en uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos todos como sociedad y en una oportunidad para mejorar la competitividad de los puertos españoles y de la industria. En este sentido, todos los que formamos parte de la cadena de valor portuaria, de esa comunidad portuaria de la que nos sentimos todos muy orgullosos, pues debemos de redoblar nuestros esfuerzos para contribuir y mantener la competitividad y el atractivo de los puertos españoles a través de fórmulas que añadan valor, ¿no? Que añadan valor a ese servicio y que fomenten el desarrollo sostenible y la protección medioambiental, sumamente importante. Los puertos españoles, a buen seguro, saben que una actividad competitiva del bankering, sin duda, contribuye a mantener la competitividad de los puertos, ¿no? Y en ese contexto, pues, ¿cuál es el reto, no? Pues el reto consiste en conciliar las normativas vigentes y la protección medioambiental con la competitividad y el crecimiento de los puertos españoles y de la industria. En este aspecto nos encontramos en un momento sumamente crítico. Recientemente se ha implementado el IMO 2020, que seguro que a muchos le es muy conocido, pero también, todavía más reciente, se ha presentado el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, ¿no? Así, volviendo un poco a lo que les decía antes, ¿no? Actualmente, debido a la globalización, pues la actividad comercial se desarrolla prácticamente en un entorno internacional, por lo que aumenta la competencia entre los puestos españoles e internacionales. Y, sobre todo, no hemos de perder de vista nuestra ubicación geográfica, pues, porque tenemos cerca, pues, puertos no pertenecientes a la Unión Europea, ¿no? Así, bajo nuestro punto de vista, cualquier modificación normativa frente a la actual, que pueda implicar complicaciones en la operativa o incrementos de precios, etc., lo que puede favorecer es que haya una mayor demanda en otros puertos, que ahora los flujos cambien, y ello lo que puede hacer es amenazar, ¿no?, la competitividad de nuestros puertos y nuestros queridos puertos españoles, ¿no? La sostenibilidad, como hemos dicho, representa no solo un reto, sino también una oportunidad, ¿no?, para el desarrollo y la recuperación de la economía, ¿no?, y de esta economía española que tan necesitada está. Y donde la industria energética, pues, como creo que a nadie le escapa, es un activo realmente estratégico, ¿no? Es importante acelerar la lucha contra el cambio climático para cumplir con los objetivos 2050 de neutralidad climática mediante una transición energética, pero ordenada, ¿no?, que garantice la neutralidad tecnológica y la competitividad de la economía e industria española, ¿no? Para nosotros, en Cepsa, la innovación, la seguridad en el suministro, la eficiencia energética son realmente claves en todo este proceso. El principio de neutralidad tecnológica es clave para alcanzar los objetivos de neutralidad climática, que en Cepsa compartimos, ¿no? Estamos ante una gran oportunidad de mantener el impulso a una industria, la de los combustibles líquidos, ¿no?, que invierte hoy en España más de mil millones de euros al año, ¿no?, y que está trabajando incesantemente en mejorar sus productos, reduciendo su huella de carbono y, por tanto, contribuyendo al objetivo de neutralidad marcado para 2050, ¿no? Entendemos que sería un error, ¿no?, un error importante, ¿no?, el no aprovecharse de todo lo que tienen que aportar todas las tecnologías al respecto. Y, especialmente en un sector, pues, que no es electrificable, ¿no?, como es el del transporte marítimo, ¿no? No podemos perder la oportunidad, ¿no?, de tener una industria fuerte, complementaria con las renovables. España tiene condiciones extraordinarias para ser realmente un líder en energías renovables y complementarlo con una industria como la actual, pero descarbonizada. También es un mecanismo perfecto para adelantar inversiones hacia rutas más sostenibles en las que Cepsa ya trabaja, como es los aceites vegetales hidrotratados o los biocombustibles, ¿no? Así que, oye, ¿por qué apostar solo por una industria para cumplir con los objetivos de neutralidad climática si podemos hacerlos por varias vías, ¿no?, y una de ellas, en nuestro caso, con inversiones ya en marcha, ¿no? No perdamos esta enorme oportunidad, ¿no? Continuar invirtiendo en la ruta tecnológica permitiría a España y a sus puertos realmente tener una mayor autonomía energética y mayor flexibilidad. Eso lo que se traduce es en depender menos del exterior. Precisamente, en Cepsa, nuestra fuerza por la innovación, nuestra experiencia de más de 90 años en el suministro de combustibles marinos y la fortaleza que nuestro modelo de negocio integrado, pues nos ha convertido en líderes en el sector, ¿no?, y nos permite satisfacer la demanda creciente de nuevos combustibles y contribuir a mejorar la sostenibilidad del transporte y lo que es muy importante, el desarrollo competitivo de nuestros puertos, que de esto va, ¿no? En España, pues, estamos presentes en más de 51 puertos y, como dato, les diré que más del 20% de los líquidos a granel que se mueven en el puerto de Algeciras, nuestro querido puerto de Algeciras, pues provienen de Cepsa. Y que las inversiones que hemos llevado a cabo en nuestros dos centros industriales de Andalucía, los proyectos de innovación desarrollados en nuestro centro de investigación, nos han permitido adelantarnos a los requisitos del marco internacional, por todos conocidos nuestro IMO 2020, y contribuir a esa reducción de las emisiones. Actualmente ofrecemos combustibles y lubricantes marinos adaptados al IMO 2020 que contribuyen a la reducción de emisiones no solo en los puertos, sino también en alta mar. Y también, sin olvidar, el GNL, ¿no?, donde tenemos medios logísticos ya preparados para suministrar este combustible sostenible, con lo cual estamos realmente preparados. Pero es imprescindible que trabajemos todos juntos, las empresas, las administraciones y la sociedad civil, ¿no?, para establecer un marco jurídico estable y predecible que sea duradero en el tiempo y que fomente la inversión, ¿no?, el desarrollo económico-industrial de nuestro país y, cómo no, complementario con los objetivos climáticos. Así que, Francisco, puedes contar con Cepsa y con todos los que la formamos para contribuir al crecimiento sostenible y a la consolidación de los puertos españoles, que es nuestro verdadero objetivo. Así que aquí nos tienes y encantado de tratar contigo cuando así lo estimes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Giner. Y ahora tiene la palabra don Jorge Torrent, que es consejero delegado de Porte Logistics. Gracias, César. Buenos días a todos. Gracias al presidente, a la organización de Executing Web Forum y también a todos los asistentes por la oportunidad que tengo de hacer una breve presentación y de nuestras ideas con respecto al sistema portuario. Yo quiero también transmitir mis mejores deseos a todos los que, por una razón u otra, o bien directa o indirectamente, se han visto afectados por esta pandemia. Yo creo que estamos todos juntos en la recuperación y creo que una buena prueba de ello es este coloquio organizado que va a servir para reforzar y para que nuestras ideas puedan ser compartidas por todos los actores portuarios. Y también creo que es en el ánimo de todos el que queremos recuperarnos cuanto antes y seguir a partir de nuestras ideas y de nuestro trabajo en conjunto en la recuperación de la actividad económica. Portela ha tenido una contribución histórica para la competitividad de los puertos españoles desde su fundación, mediante la aportación de tecnologías y de nuevas tecnologías muchas veces para apoyar el desarrollo y el funcionamiento de todo el sistema portuario español y de muchos puertos en particular. En 1995, hace ya 25 años, puertos del Estado y Telefónica decidieron fundar esta sociedad portel para cubrir todas las necesidades de comunicación entre los actores portuarios y todos los organismos oficiales que estaban implicados en la gestión y limitación, tanto documental como física, de las mercancías de entrada y de salida de puertos españoles. En este sentido, en aquel tiempo, Telefónica era casi un monopolio, por lo tanto, todas las comunicaciones tenían que ir en aquel sentido y yo creo que, sinceramente, fue una muy buena idea la aportación y la unión de puertos del Estado con una compañía como Telefónica para fundar esta compañía directamente dedicada a la mejora de la competitividad y de las comunicaciones en los puertos españoles. Por lo tanto, desde el 95 hasta más o menos el 2005 o 2006, se estuvieron desarrollando por parte de Portel todas las herramientas necesarias y fueron puestas a disposición tanto a urbanismos oficiales como a los actores portuarios para poder facilitar todo el trabajo que implica el movimiento de mercancías en el ámbito portuario. Y en 2008, fruto de todo ello y de este trabajo, se implantó el primer Port Community System en España, en Tarragona, desarrollado por Portel. Yendo un poco más allá, se empezó en el 2009 con la realización y el inicio de todos los trabajos para una ventanilla única de comercio exterior en el Reino de Marruecos. Esta ventanilla única va mucho más allá de un PCS o un sistema de ventanilla única portuaria, sino que abarca todos los ámbitos del comercio. Ya en 2012, Telefónica no tenía... De hecho, las comunicaciones se convirtieron en una commodity con la entrada de muchas compañías en el mercado español y Telefónica tampoco tenía mucho más interés en tener una participación en una sociedad de este tipo. Y en conversaciones con puertos del Estado y con Telefónica, el grupo GTD, un grupo enteramente español, entró en el accionariado de Portel con el 49% de las acciones que estaban en poder de Telefónica. Y ya en aquel entonces se empezó a hablar de la privatización de Portel, de manera que el Estado quería desinvertir en las sociedades donde ya no era realmente necesario su participación y dejar absolutamente abierto el mercado y desentenderse. A partir de este momento empezó una expansión internacional de Portel y en el 2018, GTD compró el 51% de las acciones de puertos del Estado, que ostentaba todavía y desde entonces el 100% de las acciones pertenecen al grupo GTD. Esto ha implicado desde aquel momento la conversión de Portel, de proveedor de soluciones tecnológicas para los sistemas de gestión portuario a otras tecnologías que van mucho más allá de esta propia gestión de gestión propia documental entre los actores portuarios. Y por lo tanto se añadió a Portel un grupo, la parte de tecnología de logística de GTD, incorporándose a Portel, lo que significó un enriquecimiento de la compañía desde el punto de vista tecnológico y se creó un gran departamento de investigación y más demás. Bien, todo esto ha provocado la aparición de nuevos productos que pueden ser aplicados a todas las autoridades portuarias y al conjunto del sistema portuario, no solamente en España, sino acompañados también en otros puertos. Esto fue realmente en otros puertos y en nuestros países. Parte de esto se ha hecho posible por la expensión internacional que ha tenido Portel en el continente africano, sobre todo en Nord África y West África, y también en Centro y Sudamérica y algunas pocas cosas en Oriente Medio. Una de las nuevas tecnologías que estamos prestando o servicios que estamos prestando en Portel está bajando en los servicios, en los e-services que llamamos, que van mucho más allá de la transmisión de mensajes entre los actores portuarios, sino que estamos aplicando un sistema de recepción, traducción de los mensajes recibidos de cualquier formato a cualquier formato para un posible receptor y recibir las respuestas en el formato de preceptor para traducirlo y volverlo a enviar al emisor. Con lo cual es un ciclo cerrado de mensajería que facilita a todas las empresas sin tener que desarrollar sus propios sistemas de mensajerías. Un punto importante son las ventanillas únicas de comercio exterior. Ventanillas únicas portuarias y Port Community Systems. Hoy en día no se entiende como un puerto pequeño, tampoco no puede gozar de las ventajas que supone una comunicación entre todos los actores portuarios y el gobierno mediante un sistema de Port Community Systems. Un paso más allá de los Port Community Systems y fruto de este impulso tecnológico que hemos dado, Portel presentó hace dos años el primer y único hasta el momento Cargo Community Systems que existe en España, que es el mismo sistema que un PCS para todos los aeropuertos españoles, para el tráfico aéreo. Entrando a partir de este momento, no solamente en el ámbito marítimo portuario, sino también en el ámbito portuario, con las conexiones entre lo que son puertos y aeropuertos. Más allá de esto, hay otras aplicaciones de Portel, los sistemas de gestión de terminales, básicamente centrados en terminales multipropósito y en puertos interiores, puertos secos. No se entiende un puerto si no tiene una buena comunicación con el interior. Por lo tanto, vemos hoy en día que el Interland de los puertos se ha expandido mucho más allá de su propia comunidad, sino a todo el ámbito, tanto territorio español como comunitario. Por lo tanto, un sistema de gestión de terminales en puertos secos es realmente muy importante. El paso último es una plataforma de integración de sistemas. Los sistemas que utilizan los puertos son muy distintos y algunas veces incompatibles. Entonces, mediante una plataforma de integración de estos sistemas que sean capaces de comunicarse entre sí, da una potencia de competitividad mucho mayor a un puerto. En este sentido, quiero desarrollar la implantación, quiero resaltar la implantación de una plataforma de este tipo en la Autoridad Portuaria de Sevilla, donde se está controlando la navegabilidad de la ría del Guadalquivir para la entrada y salida de buques y la propia gestión del puerto. Por todo eso, quiero decir que Portel apuesta 100% para las nuevas tecnologías como medio para continuar el desarrollo e impulsar la competitividad de los puertos. Yo solamente quiero repetir y dar las gracias y que aquí estamos a vuestra disposición para lo que sea necesario. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por tus palabras. Y ahora tiene la palabra don Francisco Toledo, presidente del puerto del Estado. Gracias, César. Bueno, en primer lugar, agradecer a Executive Forum esta oportunidad que me da de compartir con todos ustedes reflexiones acerca del sistema portuario y también agradecer las amables palabras de Carlos Giner y de Jorge Torrent. También decirles que, evidentemente, el alma del coloquio son todas las personas que se han conectado y espero que podamos tener, aunque no demasiado tiempo, el suficiente para que pueda contestar a las preguntas que quieran plantear. En ese sentido, voy a intentar hablar más rápidamente de lo que suelo hablar y a pasar alguna de las transparencias que tengo preparadas rápidamente porque llevamos ya un cierto retraso y si no, no quedará tiempo al coloquio. Voy a intentar compartir con ustedes la transparencia que he preparado. César, dime si se ve bien. Sí, se ve perfectamente. Muy bien, pues empezamos. Empiezo con una imagen de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario español para dar una imagen de su riqueza, pero también de su diversidad, que me parece un elemento fundamental a la hora de gestionar un sistema portuario como este. Es decir, para el público que no lo conozca a fondo, que hay 46 puertos de interés general en España, que son los representados en esta imagen, están agrupados en 28 autoridades portuarias, que son las que los gestionan, bajo el control, la dirección, la coordinación del organismo público puertos del Estado, que está dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el ministerio que tiene encargada la política de puertos. Las autoridades portuarias son empresas públicas, y por dar unos datos del sistema portuario, para las personas que no lo conozcan tan de cerca, decir que supone el 2,1% del PIB español, representa un 20% del PIB del sector del transporte, que da empleo a más de 100.000 personas directamente, por el sistema portuario pasen el 80% de las importaciones y el 65% de las exportaciones. Si miran lo que tienen alrededor suyo, en su oficina, en su domicilio, más del 90% de las cosas que ven, tiene un componente, o en su integridad han sido importadas por los puertos españoles. Es decir, los puertos son esenciales para garantizar el abastecimiento de las personas y de las empresas y para propiciar la exportación, y por tanto vitales en nuestro sistema productivo. Esto ha quedado patente en esta crisis del COVID, esa esencialidad de los puertos. Han tenido que seguir funcionando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin parar. Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento y un homenaje a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que han estado al pie del cañón, que han estado en unas condiciones a veces difíciles, sin disponer de los medios adecuados o óptimos, teniendo que construir los protocolos de protección a medida que se iba trabajando, pero con un resultado óptimo. Los puertos han seguido funcionando, las cadenas logísticas han seguido funcionando y el índice de contagios ha sido mínimo, a pesar, como digo, de seguir funcionando. Aquí mi reconocimiento al amplio elenco de profesiones privadas que trabajan en los puertos, de los servicios marítimos, los transitarios, las empresas concesionarias, los transportistas, los agentes de aduana, los consignatarios, el practicaje, la marre, la estiva, los remolques, y como no, también a todo el sector público, que ha tenido un comportamiento ejemplar. Desde las empresas y las capitanerías marítimas, al personal de los distintos ministerios que prestan su servicio en los puertos, al personal de las autoridades portuarias, como no, que han estado al pie del cañón, y al de puertos del Estado, al que quiero agradecer especialmente esa dedicación, ese trabajo sin fines de semana, sin horarios, que ha hecho que podamos mostrar la mejor cara de un servicio público. Es deciros que los puertos no son un fin en sí mismo, son un medio para mejorar la compatibilidad de los sectores productivos y, por lo tanto, una palanca para propiciar el crecimiento económico y la generación de empleo. Y si han sido importantes en la historia de la humanidad, cada vez lo son más, y seguramente en los años que nos vienen por delante, todavía lo serán más. Fruto de la consecuencia de la globalización, se han alcanzado unos niveles de flujo por los puertos, jamás pensados, y los puertos han evolucionado y actualmente ya no son una mera puerta de entrada y salida, sino son centros logísticos importantes que se convierten en eslabones primordiales de la cadena logística, en los elementos que pueden alinear esas cadenas logísticas, que son lo que da la competitividad, la competencia no se hace entre puertos, se hace entre cadenas logísticas, porque las mercancías no van de puerto a puerto, van de puerta a puerta. Por tanto, esa alineación es fundamental. Y los puertos son incluso, ya no solo plataformas logísticas, sino hasta elementos que propician el crecimiento industrial en sus entornos. He de decir que los 28 años del sistema portuario español han sido exitosos, y han sido exitosos fundamentalmente por dos factores. Primero, por los que se han ido sucediendo. Ese consenso le ha dado una estabilidad al sistema. Y, en segundo lugar, gracias a que la moneda portuaria ha estado trabajando, como están estos simpáticos animalitos en la transparencia, sin parar, durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana, durante los 28 años. Eso ha propiciado que el sistema sea un sistema ahora fuerte, un sistema ejemplar en muchos casos desde fuera, se nos ve así, un sistema que se autofinancia y genera recursos para importantes inversiones públicas, y eso dentro del sector público tiene un valor añadido. En estos 28 años se han invertido más de 16.000 millones públicos generados por el propio sistema portuario. Y también ha facilitado la inversión privada a través del modelo concesional. Se han invertido 13.500 millones. Por lo tanto, podríamos decir que la inversión pública y la inversión privada forman una buena pareja de baile en los puertos. Como ese, en su día, formaron Fretaster y Rita Heibor en ese inolvidable baile que he puesto aquí, en una plaza junto al mar. El sistema ha duplicado su capacidad en estos 28 años. Ha experimentado un importante crecimiento de tráficos. No les voy a relatar, pero que, especialmente en contenedores, se han multiplicado por más de 6. Y, en cuanto a los resultados del último año, decirles que en tráficos prácticamente se mantuvo estable, dentro de un elevado tráfico de 564 millones de toneladas, y que es de destacar el crecimiento en import-export, que supuso un 2,6%, por encima de la media del crecimiento en contenedores, que fue del 1,5%, y el crecimiento en pasaje, que fue del 3,6%, y en cruceristas del 4,8%. Fue un año récord, un año récord en tráficos en la historia de los puertos españoles. Los resultados económicos también fue un buen año. El resultado del ejercicio, los beneficios, podríamos decir, del sistema portuario, fueron de 277 millones, un poco menos que el año anterior, con un fondo de maniobra acumulado de 1.700 millones, que es mucho, pero prácticamente supone lo mismo que el endeudamiento del sistema, y un fondo de maniobra que se va incrementando de una forma indeseable, por culpa fundamentalmente de una cuestión, de la incapacidad de ejecutar las inversiones previstas. El año pasado se ejecutó el 40% de las inversiones fruto de la cantidad de trabas que hay en la gestión de los proyectos hasta que se puede licitar. Esto es algo que hay que revisar porque no es razonable. Es decir que estos resultados económicos no son homogéneos. No se puede visualizar al sistema portuario como un todo. Como he dicho al principio, es muy heterogéneo. Y ahí está una de las grandes virtudes, al tener puertos diferentes que dan respuestas diferentes a los sistemas productivos y que, por lo tanto, permiten que cada cual opte por la vía que les sea más eficiente. En ese sentido, hemos de preservar esa heterogeneidad, pero hemos de ser conscientes que tiene un efecto secundario. En los resultados económicos, 10 de las autoridades portuarias generan el 89% de los beneficios del sistema si descontamos lo que se introduce desde el sistema de conversación interportuaria, del fondo de conversación importuaria. Y las otras 18 autoridades portuarias solo generan el 11%. Esto quiere decir que las actuaciones que hagamos tienen que tener en cuenta esta diferencia, esta dualidad del sistema. Porque el tomar una medida igual para todos puede ser lo más pernicioso para el sistema. Hemos de tomar medidas que se adapten a esa heterogeneidad. En ese sentido, hay nueve autoridades portuarias que superan el umbral de rentabilidad previsto en la ley del 2,5, pero 19 que están por debajo y algunas muy por debajo del 1%. Por lo tanto, hay que ser muy sensible en las actuaciones económicas que se hagan sobre el sistema. En definitiva, podríamos decir que, si vemos los lados de tráfico y los resultados económicos, lo podríamos calificar como un resultado fenomenal, efectivamente, y por lo tanto, estar satisfechos de ello. Lo que pasa es que esta situación es perniciosa. Que en el mundo en el que estamos, lo peor que hay es echarse a dormir. Hemos de tener siempre presente la fábula de la liebre y la tortuga. Y la autocomplacencia es el principio del fracaso. No es incompatible el sentirse orgulloso con lo hecho, con estar permanentemente vigilando lo que pasa y viendo en qué podemos mejorar. Y lo hemos de hacer por unos elementos que les voy a trasladar en la reflexión. Desde el año 2000, España ha multiplicado por 2,5 el número de contenedores movidos. Es el primer país europeo en contenedores. No tenemos el primer puerto, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pero sí que somos el primer país europeo. El tránsito supone un 54% del total. Esto, que es un haber porque arrastra conectividad, genera conectividad, también es una debilidad porque el tránsito se puede ir de un puerto a otro en cualquier momento. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que esa cuestión condiciona mucho la situación de nuestro esporte. Ese crecimiento se ha hecho también, más o menos, en la misma medida que el tráfico de import-export. Y eso es una buena noticia porque este tráfico sí que tiene raíces y sí que es el que genera riqueza realmente en el país. Vamos a decir que, como ven aquí en la evolución, el porcentaje de contenedores de import-export respecto del total se ha mantenido constante en torno a un 35%. Y eso, como digo, es una buena noticia. Entonces, podríamos estar muy satisfechos con ese crecimiento del 150%, habiendo multiplicado el 2,5, el número de contenedores, y ciertamente es un buen resultado. Pero, si miramos más allá de nuestro ombligo, pues seguramente lo relativizaremos. Y eso es algo que hay que hacer siempre, relativizar. Cuando las cosas van mal, hay que relativizar. Pero cuando van bien, también hay que relativizar. Hay que compararse siempre con nuestros semejantes. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? En el resto del mundo, el movimiento de contenedores se ha multiplicado por 3,5. O sea, nosotros hemos crecido un 150%, pero el mundo ha crecido un 250%. Y ha habido países como Bélgica, que han estado en esa tendencia del mundo, es un país europeo, o países como Grecia o Portugal, que de tener muy poco movimiento, tienen un gradiente de crecimiento espectacular desde la crisis pasada, y que están en crecimientos de cuatro veces el movimiento que hacían. No pongo ya Marruecos, porque Marruecos ha crecido, ha multiplicado por 14 el número de contenedores. Ha pasado de tener un movimiento residual de 300.000 a 5 millones. Por tanto, eso quiere decir que el mundo se mueve y que en este mundo marítimo se mueve a más velocidad de lo que nos estamos moviendo nosotros. Y este crecimiento entre España y el mundo no se justifica por el crecimiento del PIB. Prácticamente el crecimiento del PIB en España y en el mundo en estos 20 años ha sido casi el mismo. Solo ha tenido 8 puntos porcentuales. No justifica esa diferencia del 150 al 250% de crecimiento. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo está en permanente evolución y a una velocidad nunca vista. Y que el sector portuario es muy competitivo. Por lo tanto, hay que adaptarse a esos cambios de la forma más rápida posible. Quien no se adapte a los cambios lo pagará caro. Es una enseñanza de la teoría de la evolución. Solo las especies que mejor se adaptan a los cambios son las que sobreviven, no las más fuertes. Nosotros tenemos un sistema portuario fuerte, pero si no se adapta a los cambios, esa fortaleza se puede venir abajo en un castillo de neipes. Cada vez los buques son más grandes. Cada vez hay una concentración de empresas navieras que va a cambiar todo el negocio portuario. Hay una integración vertical del negocio. Se delimitan nuevas rutas comerciales. El proceso de digitalización es imparable y proponizará una mejora de la productividad espectacular. La emergencia climática condicionará todo el quehacer de los puertos, tanto las navieras como los puertos, como el cambiar el mix de intermodalidad y los efectos del COVID en la globalización, sin lugar a dudas impactarán en los puertos. En ese sentido, decir que este COVID nos traerá o nos puede traer una mayor importancia de los estados dentro de la economía. Los estados de los años 80 han ido dejando su papel en la economía, pasar meros actores secundarios y casi para elementos, digamos, asistenciales o de redistribución, nada más. Bueno, pues en esta crisis se ha demostrado que todos los estados, sin excepción, hasta los más liberales, han tenido que salir a rescatar la economía, a rescatar las empresas, a rescatar a las personas, con una potencia jamás vista en la historia de la humanidad. Bueno, pues esto va a ser también un antes y un después en el papel de los estados, sin ninguna duda. Se va a modificar el equilibrio económico mundial en poco tiempo. Se está modificando ya, evidentemente, como lo saben, en los últimos años, pero sin ninguna duda esto lo va a acelerar. Posiblemente el gran papel que tenía China como fábrica del mundo se va a ver desplazado, tanto por la necesidad de acercar determinados suministros básicos, como por la necesidad de diversificar fuentes de suministro, y eso va a hacer que haya variación en la cadena logística, que el avance en sociedad digital que estábamos viendo se convierta en imparable, y que las dinámicas insostenibles, sobre todo las relacionadas con el medioambiente, vayan a tener mucho más protagonismo ahora que se ha visto lo que era evidente, que la carbonización de la economía tiene un efecto en el medioambiente obvio. Al frenar la economía, ese efecto ha desaparecido en un gran porcentaje. Por lo tanto, decirles que esta crisis del COVID va a tener unos efectos indudables en el sistema portuario. ¿Cuál es este efecto en lo que es el tráfico portuario? Las previsiones que elaboramos hace dos meses, en base a las previsiones de crecimiento del PIB en España, de crecimiento del PIB en el mundo, de crecimiento del comercio mundial, nos daban tres escenarios. Un escenario favorable, una pérdida de tráfico que ahora después comentaré, uno intermedio y uno desfavorable. Pero en cualquiera de los tres casos, esto no iba a tener un efecto como el de la anterior crisis, que durante muchos años tuvo una curva aplanada. Esta iba a ser una sinusoidal con una rápida bajada y una rápida subida. Y esa rápida de bajada subida iba a depender de ese impacto. En todo caso, en el análisis que tenemos, el fuerte impacto se va a producir este segundo semestre. Y por lo tanto, ya lo verán, estamos en ello. Y a partir de este segundo semestre, en el tercero, se va a empezar la remontada. Y ya en función del escenario en el que estemos, esa remontada va a ser más rápida o va a ser más lenta. En nuestra previsión, el escenario más favorable era perder un 10% de tráfico este año 2020, que es mucho. En el escenario intermedio, un 16% y uno más desfavorable, un 22%. Nosotros estábamos pensando, por la evolución, que estaríamos entre el favorable y el intermedio. O sea, entre la pérdida del 10% y del 16%. Posiblemente más cerca del 16% que del 10%, dependiendo de cómo evolucione a lo largo del año toda la demanda. Pero también con la buena noticia de que el crecimiento en 2021 iba a ser del 12% o del 8%. Con lo cual, puede ser que en poco más de un año, o como mucho dos, se recuperara el sistema. Esa es la buena noticia. Puedo decir que estas previsiones se veían como fatalistas por algún medio. Porque hasta el mes pasado, el acumulado no era el 10%, estábamos en el 6%. Hay que tener en cuenta que el sistema portuario tiene un decalaje notable. Por ejemplo, las mercancías que vienen de China tienen un transit drive de entre 35 y 40 días. Y por lo tanto, tarda tiempo en verse ese impacto. Y darles una mala noticia, que era esperada, que para nosotros no nos sorprende, y es que en este mes de mayo, que me pasaron las estadísticas ayer, la pérdida de tráfico en el sistema portuario ha sido del 25%. Eso nos sitúa ya dentro de la horquilla esa del 10% y del 16% que he dicho anteriormente. Concretamente, en el acumulado del año, nos veríamos ya en una pérdida del 10,3% del sistema portuario. Está dentro de las previsiones que habíamos hecho. Fruto de esto, de esas previsiones que teníamos hace dos meses, tomamos toda una serie de decisiones desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con dos objetivos básicos. Uno, preservar la riqueza del tejido logístico relacionado con los puertos. Y la otra, contribuir a dinamizar la economía. Y eso conllevó un Real Decreto Ley, que está admitiendo ahora como proyecto de ley, una reducción temporal de tasas, que es la primera vez que se ha producido en la historia, y lo quiero remarcar. Reducción temporal de tasas es la primera vez que se ha hecho en la historia, con toda la complejidad legal que eso ha tenido que conllevar. Y gracias al liderazgo que tiene nuestro ministro y nuestro secretario de Estado, decir que ha podido salir venturosa esta reducción, que ni siquiera estaba amparada por el reglamento de la Unión Europea, pero que en paralelo se ha ido modificando para poderla amparar. Y fruto de ese amparo, ahora también he de decir que vamos a presentar toda una serie de propuestas de mejora de estas medidas en el trámite parlamentario. Esta reducción de tasas supondrá un ahorro de más de 100 millones de euros a las empresas portuarias, supondrá un aplazamiento de pago de 250 millones de euros por parte de las autoridades portuarias, y es una inyección de liquidez que es fundamental y que las autoridades portuarias pueden hacer gracias a ese buen estado de sus finanzas, y que se ha producido un aplazamiento de pago a proveedores que actualmente se cifra en menos de 13 días el pago de todas las autoridades portuarias, como mecanismo también para incentivar esa reactivación económica, y se ha tomado una serie de medidas para eliminar efectos indeseables. Y hablemos del futuro. Ahí he puesto aquí un conjunto de tareas urgentes del sistema portuario que pretendemos iniciar su desarrollo durante este año, y algunas concluirlo incluso durante este año. La primera es la aprobación del marco estratégico. El marco estratégico es una reflexión sobre qué queremos que sea el sistema portuario de aquí a 2030. Y ya les digo que lo que queremos es que pase el sistema portuario de ser unos puertos como plataforma logística a ser unos puertos modernos, unos puertos inteligentes y unos puertos sostenibles, unos puertos comprometidos con todo lo que es la economía verde. Eso parece fundamental. El 22 y 23 de julio vamos a tener una reunión en el sistema portuario para tratar este marco estratégico en un bonito rincón del norte de España, en Santander. Y ahí vamos a discutir también la necesidad de crear un observatorio de gobernanza portuaria que vaya analizando permanentemente lo que se hace en el resto del mundo. Y este marco estratégico es decir que va a sustentarse sobre tres pilares. Sobre tres pilares fundamentales. El económico, el ambiental y el social. Con siete criterios de actuación que nos parecen claves. La eficiencia, la conectividad, la digitalización, la innovación, la sostenibilidad, la seguridad y la transparencia. Y dentro de esos pilares se van a establecer toda una serie de objetivos y de metas para que se puedan medir esos objetivos. Todo eso es lo que vamos a discutir en Santander. Es fundamental que tengamos esas metas, que podamos evaluar el sistema permanentemente, porque siempre he dicho que lo que no se evalúa, se devalúa. Por tanto, vamos a hacer ese seguimiento para convertir el sistema portuario en esos smart green ports en 2030. En segundo lugar, la convocatoria puertos punto cero. La convocatoria puertos punto cero va a marcar un antes y un después en lo que es la innovación en el sector portuario. El sector portuario no es precisamente de los más proclives a innovar, a pesar de que en los últimos años ha tenido una evolución notable en algunos sectores. Todo ligados a terminales y en la parte naviera. Se van a movilizar 12 millones de euros en una convocatoria, como digo, innovadora, que financiará ideas y proyectos para activar la inversión pública y privada en lo que es innovación de la logística y del sistema portuario. Hay más de 300 proyectos que se están preparando y que en cuanto esté firmada la orden, que ya les anuncio que va a ser en breve por parte del ministro, podrá lanzarse. Es decir que esto va en la línea de lo que Mariana Machucato describe como estado emprendedor. Nuestro estado tiene que entrar en esa faceta de estando emprendedor, de impulsar la innovación y que las empresas privadas, fruto de ese impulso, también se vean en esa onda de crecimiento. Este libro de Mariana Machucato, como decía Elena Poniatowska, que es premio a Cervantes de literatura, les recomiendo que lo tengan cerca de la cama, al lado de la cama, o donde mejor lo lean, porque es un libro muy interesante. También tenemos que aprobar una modificación legal para trasladar el pago de impuestos de sociedades, como saben ahora solo es parcial por parte de los puertos, y que tengan un impacto significativo en las cuentas del año que viene. Tenemos que modificar la ley de puertos para adaptar el reglamento de la Unión Europea, que como saben, ya de hecho está en vigor. Y esto va a tener un aspecto relativamente importante en todo lo que es el bankering y lo que pasa en los servicios portuarios. También aprovecharemos para, al rebufo de esta modificación de ley, modernizar la ley de puertos en algunos aspectos. Y estamos redactando un plan plurianual de inversiones productivas que parece muy importante para activar precisamente lo que es la economía española. Este plan va a suponer 4.000 millones en los próximos cuatro años, y he de decir que no va a estar relacionado con grandes inversiones portuarias. El sistema ya tiene una buena capacidad. Solo en algunos puntos, en algunos puertos, ha de crecer esa capacidad porque efectivamente lo necesitan, pero solo en algunos puertos. Las grandes obras en todo el sistema portuario se han acabado y lo que sí que se va a centrar son en temas fundamentales para el futuro. En temas ligados a la eficiencia energética, ligados a la descarbonización, ligados a la protección medioambiental, ligados a la conectividad ferroviaria y ligados sobre todo a lo que son inversiones productivas. Inversiones que sean sostenibles y que generen un retorno. Todo esto van a ser esos 4.000 millones que en los próximos meses vamos a tener aprobados. Luego otras cuestiones más puntuales van a ser la aprobación de los pliegos de servicios portuarios en las autoridades portuarias, que es fundamental para darles seguridad y para adaptarlos al marco europeo. La aprobación del reglamento de explotación y policía, que después de nueve años de la aprobación de la ley sigue sin aprobarse y ya estamos trabajando y anuncio que el 15 de octubre vamos a presentar el borrador a las autoridades portuarias y a los agentes sociales para que podamos empezar con el trámite de este reglamento de explotación y policía. Luego la resolución de las ampliaciones de paso concesional, que yo creo que son un ejemplo de cómo la burocracia puede ser nociva para la economía. En 2015 se aprobó el que estas ampliaciones pudieran pasar a 75 años, de 50 a 75 años, comprometiendo fuertes inversiones y 5 años después solo se han podido tramitar el 55% de esas inversiones, que suponen casi 300 millones de euros de inversiones privadas. Bueno, el otro 45% sigue con las trabas burocráticas estancado en algún lugar, en diversos lugares. Bueno, con esto hay que romper y en Puerto del Estado he dicho que traslademos a las autoridades portuarias, a las empresas, a todos, que hemos de poner el acelerador, que más que nunca se necesitan estas inversiones y que esto nos tiene que servir de ejemplo para no hacer reglamentos tan ferragosos como el que se hizo en 2015 y que lleva a esta situación que evidentemente no es deseable. Y por último, el quinto acuerdo marco de regulación de relaciones laborales en la estiva. Quiero decir con satisfacción que las dos partes, la parte social y la parte empresarial, han llegado recientemente a este acuerdo, que ahora tiene su trámite. Pero quiero felicitarles y quiero agradecerles el buen trabajo que han hecho en estas semanas, con toda discreción, negociando con toda discreción y produciendo un acuerdo que superara todas las limitaciones que señalaba el informe de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia y que una vez esté aprobado le va a dar una estabilidad y una competitividad al sector sin lugar a dudas que va a hacer que pueda propiciarse esa modernización necesaria. Y con esto, quedo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer con esta imagen otra vez de todo el sistema portuario. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, don Francisco. Enhorabuena por la brillante exposición. La verdad es que ha sido fantástico. Tengo que decir, yo como soy profesor me fijo mucho y tengo que decir que esa parte pedagógica es muy de agradecer. Sí, ya has visto que pongo recursos pedagógicos con imágenes para que se queden los mensajes. Sí, sí, sí. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. Esa pareja de baile o esa mariquita, esos mensajes se quedan. Son mensajes fuerza que vienen a apoyar el mensaje que se quiere lanzar enhorabuena. Tenemos tiempo, ¿verdad, don Francisco? Yo calculo unos 20 minutos para el turno de preguntas. La verdad es que hay muchísimas, muchas de las preguntas, iba a decir que son recurrentes porque usted ya las ha contestado en la exposición, pero bueno, a una son pues ya por matizar, efectivamente. Hay bastantes preguntas en este sentido. Y además es que son muy diversas porque, claro, esto ya nos pasó lo mismo con don Pedro Saura, cuando se tiene un sector tan amplio con tantos agentes, pues hay muchísimos temas de todo tipo. Entonces, bueno, ahí, bueno, por comenzar, pero usted ya lo creo que lo ha explicado, ¿no? Una redactora del grupo diario, Inmaculada Peña, le preguntaba, usted lo creo que lo ha explicado, ¿no? ¿En qué estado se encuentra este fondo por 2.4.0, 12 millones? Pues yo creo que ya, no sé si quiere añadir algo más, pero vamos, que está suficientemente aclarado, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, como sabéis que esta convocatoria se ha ido retrasando, se preveía que saliera en octubre del año pasado, y fruto de la complejidad que tiene una iniciativa tan novedosa, pues se quedó el articulado de decir que el articulado es un articulado que tiene muchos aspectos, yo creo que muy valiosos, pero bueno, todas las cuestiones pioneras tienen estos efectos secundarios, que hasta que un ministerio, otro, otro, acaba casándolo dentro del ordenamiento jurídico, pues se han de hacer sucesivas modificaciones, y yo he de decir que, bueno, cuando yo llegué, me encontré ya todos los informes de los ministerios, y lo que hicimos, suficientemente, es hacer una versión definitiva para que pueda salir cuanto antes. En este momento ya he de decir que ha superado todos los trámites administrativos, que ya se encuentra en el último estadio de la firma, y que, por lo tanto, es de esperar que pronto nuestro ministro la firme y pueda salir. Por lo tanto, yo lo que digo es que todas las empresas que están preparando esos proyectos aceleren, aceleren, porque dentro de poco va a darse el pistolizado de salida. Muy bien. Bueno, hay preguntas de más periodistas. David Simó, del canal Marítimo Logístico, le quiere preguntar lo siguiente, que también es algo que ha explicado. Dicen, de los criterios de actuación del futuro marco estratégico del sistema portuario, ¿se va a analizar la posibilidad de cambiar los modelos de gobernanza de los puertos para incrementar su autonomía y competitividad? Sí. Bueno, mira, vamos a ver. Los puertos tienen mucha autonomía. Tienen mucha autonomía. El puerto del Estado coordina, controla el sistema, pero los puertos tienen mucha más autonomía de lo que se pueda pensar. Y, de hecho, en muchos casos ni siquiera hacen uso de toda esa autonomía, sobre todo a nivel de las tasas. Podrían tener muchísima más diferencia si quisieran dentro del marco legal. Por tanto, no es una cuestión tanto de autonomía que, en algunos aspectos, yo creo que sí que hay que mejorar, no por esa capacidad de diseñar su futuro, sino que la tienen de común acuerdo de comportamiento del Estado, sino porque creo que hay determinados elementos en la ley que resultan ralentizadores. Y eso sí que, aprovechando el cambio legal que he dicho, creo que tenemos que hacer una reflexión del sistema. Pero lo que es adaptación de modelos externos, yo creo que hay que ser muy cautos. Y lo digo desde la experiencia de haber vivido el modelo universitario y algunas otras cuestiones. No podemos mirar sistemas externos y verlos como exitosos, cuando el nuestro lo es, para empezar, y cuando nos estamos fijando solo en una parte del sistema. Porque si nos fijamos en una parte del sistema y no en todo, si trasladamos esa parte, posiblemente lo que generemos sea un desastre. Es decir, hay que ver la gobernanza en la globalidad de lo que es el sistema y en la globalidad de lo que es el sistema español. Y por eso yo lo que he anunciado es que sí que creo que debe haber un observatorio de gobernanza portuaria. Y que analicemos la gobernanza de los puertos, pero no con la visión interesada de lo que le puede interesar a uno o a otro, sino con la visión global del sistema. Y que veamos los cambios que tenemos que introducir al sistema permanentemente, porque estamos en un mundo en el que, queramos o no, vamos a tener que convivir con el cambio. Y cada vez más aceleradamente. Por lo tanto, no podemos cerrarnos los ojos. Esa condición de observar el entorno va a tener que ser permanente. Ya no el sistema portuario en nuestra vida, pero el sistema portuario especialmente por su competitividad. Por lo tanto, ese observatorio de gobernanza portuaria es fundamental. Y es fundamental que analicemos, como digo, en la globalidad y no en la parcialidad de lo que a cada uno le interesa. Bueno, con este tema que está hablando del marco estratégico, hay preguntas que yo creo que ya después de esta respuesta suya se las planteo simplemente, quizás sean más bien unas reflexiones, pero reforzando esto, ¿no? Ángel Mato Adrober, que seguramente usted lo conozca, es director general de ANARE, que es la Asociación de Remolcadores. Lo que le preguntaba es que si, bueno, con este tema del marco estratégico y la reunión que van a mantener en Santander el mes que viene, si no considera conveniente revisarlo más ampliamente, más que nada por los cambios producidos por la pandemia, ¿no? Porque los parámetros han cambiado, pero usted yo creo que ya lo ha comentado, ¿no? Otra cuestión que dice es, y también relacionado, yo creo que también lo planteo un poco para que vea por dónde va la línea de pensamiento de él, ¿no? Dice que la autonomía y gestión de los puertos se ve permanentemente truncada por los informes vinculantes de los puertos del Estado. ¿Y cuándo se les va a dar a los puertos realmente su gestión y que puertos del Estado sea simplemente el regulador, como muchas veces se dice, pero que a veces alguna dirección del organismo pues no está colaborando en ese sentido? No sé si quiere hacer algún comentario, pero yo creo que también ha hecho reflexiones en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, he hecho la reflexión, efectivamente. Yo creo que hay informes que tienen que desaparecer, pero hay otros que tienen que permanecer. También lo digo con toda claridad, ¿eh? Porque a veces los puertos son rehenes. A veces los puertos son rehenes y puertos del Estado es el aliado para que no sean rehenes. A ver, y hasta ahí puedo leer. Creo que todos me han entendido. Sí, yo creo que todo el mundo lo ha entendido. Muy bien. Hay otra pregunta sobre el tema del acuerdo marco con el tema de las negociaciones de la estiva, ¿no? Pero yo creo que ya he hecho la reflexión, o sea que tampoco se la formulo por ir ganando tiempo y pasar a otros temas, ¿no? Otro asistente le pregunta que si hay previsto cambios normativos como la actualización de la ley de puertos del Estado en lo que se refiere a los servicios públicos y si cree que es necesario hacerlo sobre actividades como el suministro de combustibles o el búnker donde la competencia es muy elevada, al igual que la complejidad derivada de este producto. Bueno, sobre el bankering hay que hacer necesariamente la adaptación legal al reglamento europeo y, por lo tanto, va a ser uno de los elementos que motiven el cambio de la ley de puertos, es evidente. Pero, como bien señala, el bankering es una actividad donde el sistema de competencia funciona y funciona muy bien. Ojalá en todas las partes de los puertos funcionara también. Por tanto, esa traslación a lo que son servicios portuarios que marca el reglamento europeo hay que hacerla con ese condicionante. Es decir, si el sistema funciona, pues posiblemente lo que hay que dejar es que siga funcionando y tener la mínima intervención posible. Muy bien. Más preguntas, hay muchísimas. Me estoy sorprendiendo la cantidad de cuestiones más variadas, ¿no? Yo trato de contestar rápido para que pueda. Sí, sí, no, fenomenal. Y así tiene el tema más agilidad, ¿no? Bueno, a pesar de la competencia que están teniendo nuestros puertos, pues con el Gioa Taur en Italia, Cines Portugal, Tanjermet, que esto parecía ser que nos iba a afectar a nuestros puertos, ¿cómo valora usted cómo está respondiendo nuestros puertos a esta competencia que estamos teniendo en Mediterráneo, Europa, Norte de África? ¿Cuál es su reflexión en esta respuesta del conjunto portuario español con estos competidores? Vamos, yo creo que el sistema portuario español, ya lo he dicho, tiene una fortaleza que se ve, se ve por los resultados, ¿no? Pero que esa fortaleza no nos puede cegar. Creo que el crecimiento de Tanjermet, que no se ha resentido en el crecimiento de los puertos españoles, pero bueno, esos 5 millones de Eteus que están en Tanjermet podían estar en los puertos españoles. Eso también lo tenemos que ver, ¿no? O el crecimiento que ha tenido Grecia podía estar en los puertos españoles porque ha sido básicamente transbordo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sistema portuario español tiene una fortaleza y una inercia notable y eso es un valor, pero también tiene que evolucionar en determinadas cuestiones por esa debilidad que he señalado, ¿no? Del 54% de tráfico de transbordo. Es un elemento clave. El tráfico de transbordo se va de un país a otro, de un puerto a otro, con la facilidad que lleva el que una naviera diga el transbordo lo voy a hacer aquí o lo voy a hacer allí. Por lo tanto, ahí va a haber el elemento clave y es qué puerto es más competitivo para ese transbordo. Y ahí va a entrar el tema de las automatizaciones, el tema, en definitiva, de la productividad, de la productiva que se tiene en todo el tráfico. Bueno, ese es un elemento clave. Hay que seguir ganando productividad y a marchas forzadas porque si no, tenemos una amenaza, una amenaza notable sobre el sistema portuario. Tenemos que aprovechar nuestra fortaleza para no mirarlos en el ombligo, sino todo lo contrario. Muy bien. Aquí hay, bueno, cambiamos por la pregunta, por el tono, por el continuo de la pregunta, se dará cuenta que pasamos totalmente desde el mercado de los puertos a un tema fiscal, pero hay un socio, claro, aquí cada uno pregunta de su libro, Oscar Alonso, socio de Pricewaterhouse, de la parte fiscal, y hace una reflexión como que se está generando polémica con el tema del impuesto sobre sociedades en las autoridades portuarias, porque dice que es un tema novedoso pero no hay normas claras al que dar la tributación sometida a un régimen tributario para que no estaba prevista ni la normativa del impuesto ni la contabilidad sectorial y no de estos entes. Y la pregunta que le formula Oscar es cómo está afrontando esta cuestión puertos del Estado y en qué plazo está previsto que haya una normativa adecuada a esta nueva situación, ya que, como decía, hay bastante confusión al respecto. Por ejemplo, comenta la retroactividad, la contabilización de las concesiones, las reversiones, etc. Sí, bueno, todo el tema relacionado con el pago del impuesto de sociedades, como saben, se pactó entre el Reino de España y la Unión Europea con retroactividad de fecha 1 de enero de 2020. Por tanto, hay que hacer la adaptación de la legislación española con ese condicionante, con el condicionante de la retroactividad desde el 1 de enero, lo cual supone que el año que viene los puertos españoles tendrán que pagar impuestos de sociedades por la totalidad y no parcialmente como lo hacían ahora. Con Hacienda está todo adiblado y está todo elaborado con los temas de deducciones que van a poder imputarse dentro del supuesto de sociedades. Y ahora falta el paso legislativo. El paso legislativo, evidentemente, está dentro del Ministerio de Hacienda y por lo que hemos contactado durante esta última semana, está muy avanzado el que se impulse ese cambio legislativo. Por lo tanto, en los próximos meses estará aprobado y al año que viene tendremos ese nuevo marco que, como muy bien dice el oyente, es un marco complejo y novedoso para los puertos españoles, pero que no le va a restar competitividad. Yo creo que van a saberse adaptar a ese marco de una forma notable. Fenomenal. Ahí otra pregunta. Saltamos de tema, dejamos el tema fiscal, pero tiene que ver también con la parte de gestión. hay un oyente, un asistente, que dice que, bueno, le quiere plantear la paradoja. Dice que el sistema portuario es autosuficiente para financiarse, pero no lo es para decidir sobre aspectos como son los recursos humanos y otro tipo de cuestiones. ¿Qué opina el presidente de los puertos de esta paradoja? Pues opino que efectivamente es una de las grandes sorpresas que me llevé al entrar dentro de la gestión portuaria. Yo siempre digo que como rector de la universidad estuve gestionando durante muchos años. Una universidad es una administración pública pura y dura y al pasar a una empresa pública como una autoridad portuaria yo entendía que iba a tener más flexibilidad en la gestión porque si no ¿para qué se crea una empresa pública? Bueno, pues me encontré todo lo contrario. Concretamente recursos humanos la flexibilidad es cero. Cero. Con una situación además terriblemente desmotivadora y es que la autoridad portuaria crece y crece y crece y como respuesta tienes los mismos recursos humanos tienes los mismos recursos humanos tienes los mismos recursos humanos ¿no? Y si alguien decrece tiene los mismos recursos humanos. Eso es un sistema pernicioso. Un sistema pernicioso. Es decir, yo he de decir que los puertos por la necesidad de respuesta que tienen inmediata muchos problemas por tener que estar trabajando las 24 horas por toda una serie de cosas necesitan un marco más flexible de recursos humanos y yo ya lo primero que hice la primera semana como presidente de Puerto del Estado fue reunirme con administración pública y tenemos pendiente una reunión con Hacienda con Ocecir para ver de qué manera se puede flexibilizar el sistema porque no es razonable que un sistema que genere sus propios recursos a la hora del elemento fundamental en su competitividad que es el recurso humano al final los puertos un puerto es diferente de otro por las personas que tiene por el impulso que tiene esa persona por las ideas que tiene esa persona que se te vea con ese atado de pies y manos yo creo que es algo que hay que hacer una reflexión y que sin ninguna lagra duda es una de las grandes hipotecas que tiene el sistema actual lo ha dejado muy claro bueno cambiamos otra vez de tema Samantha García Carro del puerto de la Coruña bueno lo primero es que le agradece la exposición tan clara y que ha abordado tantos aspectos y le agradecería Samantha si puede dedicar unos segundos a explicar la previsión de apertura de puertos para el tráfico de cruceros y el protocolo higiénico-sanitario del sistema estatal que se está planteando para los puertos y terminales si bueno el tema de los cruceros ha sido el más crítico dentro de esta crisis y el del pasaje en general que evidentemente así como las mercancías no han tenido ninguna restricción las personas sí que las hemos tenido a la movilidad y se han producido muchas situaciones yo diría que angustiosas yo aquí quiero agradecer a todas las autores portuarias que las han vivido el cómo han respondido a ellas y reconocer la labor de Puerto del Estado del personal de Puerto del Estado que ha estado al pie del cañón sábados, domingos y a la hora que ha hecho falta y el Ministerio de Sanidad que ha sabido dar respuesta a esas situaciones que digo a veces han sido angustiosas todas han tenido una respuesta satisfactoria dentro de todas las restricciones legales que había pero bueno llegado esto efectivamente ahora tenemos un antes y un después y en el tema de los cruceros y del pasaje en general pero en particular los cruceros tienen una idiosincrasia o dos idiosincrasias que habría que destacar una por parte de las propias navieras que por lo que es un modelo de negocio necesitan un tiempo prolongado desde que se diseña el producto del crucero hasta que el crucero se realiza necesita un tiempo de comercialización elevado y que por lo tanto fruto de las cancelaciones que ha habido esa reactivación no se va a hacer tan rápido como en otros ámbitos de la economía por cuestiones obvias de cómo funciona el modelo de negocio por lo tanto ese es un condicionante que vamos a vivir que el mundo del crucero a pesar de que todos están intentando activar uno o dos buques cuanto antes no va a tener ese vigor en la reacción que sería deseable y la otra el otro condicionante es por la otra parte por los requerimientos sanitarios que se tienen que poner evidentemente el crucero tiene unos condicionantes que no tienen otros medios de transporte y por lo tanto ahí se va a evitar unos protocolos específicos de manera que se pueda caso a caso crucero a crucero se pueda determinar línea a línea digamos se pueda determinar las condiciones en las que se pueden producir esos cruceros evidentemente el deseo es que se reactive pero que se reactive con todas las condiciones de seguridad que además las mismas las mismas compañías de cruceros desean y han activado muy bien esto también una cosa similar se la preguntaba Frank Babinger del vicerrectorado de la Universidad Computense pero yo creo que ya lo ha comentado bueno quería aprovechar también si nuestros compañeros de coloquio no sé si queréis hacer alguna pregunta si queréis por levantar la mano y os paso no levantéis la mano vale pues entonces nada Carlos o Jorge si queréis hacer alguna pregunta ¿queréis? Carlos no se te oye no por mi parte por mi parte no la exposición ha sido excelente y tú Carlos ¿quieres hacer alguna pregunta? nada todo lo que nos está contando Francisco y que enriquece con las preguntas porque tenemos muchísimas preguntas pero ya que están ellos aquí también pues no no quería al menos dejar de darles la oportunidad seguimos don Francisco que ya dos o tres preguntas para terminar Julio Fernández que le escribe desde la Asociación Española de Consignatarios y le pregunta ¿cuándo prevén que se apruebe la modificación del texto refundido del TRLPM este que usted ha comentado no sé si lo ha llegado aquí en la exposición porque en el momento que le he hecho la pregunta ha sido hace muy poco ¿van a poder participar los colectivos logístico-portuarios en su redacción? ¿qué otros aspectos aparte de la adecuación al reglamento de la Unión se están contemplando? bueno evidentemente cualquier proceso de reforma comporta el que se puedan hacer las propuestas que se estimen convenientes desde los distintos ámbitos y luego todo eso hay que casarlo dentro de un marco que preserve el bien común y no solo el particular de cada uno que no es incompatible no es incompatible lo que hay que hacer es que sean precisamente compatibles nosotros nuestra previsión es tenerlo a lo largo de octubre preparado lo que sería ese borrador y que es procedente que sea tras el propio marco estratégico por cuestiones obvias yo lo que sí que invito a todo el sector portuario a que ese proceso de diálogo que se tiene que desencadenar a partir del marco estratégico y del propio proceso de modificación legal pues que me tienen evidentemente a su disposición para hacer llegar las ideas considero oportunas y para tener las reuniones que leamos conveniente yo creo que es un buen momento para aprovecharlo la ley lleva nueve años y en nueve años han pasado muchas cosas y por lo tanto hay cosas que sí que se tienen que reformar ¿qué cosas o qué no? pues más allá de algunas cuestiones de los informes que he dicho yo no quisiera entrar en detalles porque creo que tiene ser la consecuencia de ese proceso de diálogo que he remarcado fenomenal hay otra pregunta Eduardo de Luque del Puerto Algeciras creo que ya me imagino hace poco tuvimos al presidente del Puerto Algeciras y yo creo que esta pregunta usted ya debe saber de qué va dentro de los desarrollos que desean realizar en materia ferroviaria que están tan ligados al medio ambiente que parece que es una apuesta firme por su parte en el Puerto Algeciras que es el puerto líder del sistema portador español que a veces hay una brecha más grande entre el norte y el sur entre las zonas norte y sur en ese sentido ¿cuándo se van a comentar de una forma definitiva las mejoras que se llevan esperando durante décadas? Muchas gracias Sí, bueno el tema del tráfico de mercancías por ferrocarril en España es la asignatura pendiente es decir si analizamos la evolución desde el año 97 que es cuando hay datos de Eurostat que permiten comparar la cuota de ferrocarril en el transporte terrestre en todos los países europeos pues nos llevamos una impresión muy decepcionante es decir España ha ido perdiendo cuota de ferrocarril en el transporte terrestre año a año del 10% que tenía en el 97 ha pasado a menos del 5% ahora ha perdido la mitad mientras tanto otros muchos países han crecido en cantidades muy superiores a lo que nosotros hemos perdido incluso Alemania que estaba muy por encima de nosotros ha seguido creciendo hasta llegar a casi un 25% actualmente España por detrás de España solo hay dos países en cuota de ferrocarril en el transporte terrestre Irlanda que es un país demasiado pequeño para que sea competitivo el ferrocarril y Grecia que aunque es un poco más grande por su atomización en islas y por la cuestión montañosa que tiene también tiene muy difícil el ferrocarril o sea a efectos prácticos somos el último país en el que teniendo sentido el transporte ferroviario tenemos cuota de ferrocarril y eso lo pagamos muy caro aunque no lo sepamos lo pagamos caro en competitividad empresarial lo pagamos caro en cuestión medioambiental que tarde o temprano tarde o temprano se internalizará el coste medioambiental en el sistema de transporte por lo tanto o reaccionamos y reaccionamos con rapidez o eso no tiene visos de cambiar y ahí los puertos tienen un papel fundamental y por eso se instituyó el fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria que está dotado de mil millones de fondos de las propias autoridades portuarias para impulsar esa conectividad por ferrocarril los puertos son los grandes inyectores de carga por ferrocarril ¿por qué? porque ahí se produce en los puertos se produce el cambio de sistema de transporte del marítimo al terrestre por lo tanto las mercancías que llegan al puerto tienen que salir o por camión o por ferrocarril y las que llegan al puerto tienen que llegar o por camión o por ferrocarril con ese volumen de mercancías el inyectar una buena carga en el ferrocarril es fundamental tanto los puertos van a actuar en ese sentido del estado emprendedor que decía antes de Mariana de impulsar esa inyección de carga ferroviaria que no es que vaya detrimento a la carretera porque afortunadamente seguimos creciendo en la movilidad sino que va a ir a cambiar ese mix y hacerlo mucho más eficiente creo que son dos modelos distintos y el ferrocarril en la media larga distancia es donde tiene sentido y donde aporta mucha competitividad y aporta descarbonización y aporta eficiencia bien gestionado etcétera en cuanto eso y Renfe creo que son conscientes de esa necesidad hay que poner otra vez la lupa en las mercancías no solo los pasajeros vamos a ir terminando no Francisco es interesantísimo pero tenemos pero todo tiene su final todo tiene su final y tampoco queremos usar su tiempo hay casi he visto que hemos llegado a casi 300 espectadores eso es señal de viveza y de que es interesante o sea que me alegro mucho el que haya preguntas es un buen sitio sí muchísimas es que hay muchísimas bueno una que yo creo que no sé si lo ha llegado a comentar en su exposición pero yo se la lanzo porque se la preguntan dos veces relativo a esta rebaja de las tasas portuarias por el COVID que le parece que la magnitud de la rebaja depende de la situación económico-financiera de la autoridad portuaria y eso provoca desigualdades en las rebajas entre los concesionarios en función de la autoridad portuaria en la que operen ¿qué le parece esta desigualdad? hombre me sorprende me sorprende que se ponga el foco en eso pero que no se den cuenta que también provoca desigualdad cuando se gana ¿no? eso también se da por lo tanto efectivamente cada autoridad portuaria es su mundo y yo estoy convencido que todas las autoridades portuarias van a prestar la máxima ayuda a sus a sus comunidades portuarias porque de verdad de verdad que es una cuestión compartida ¿no? les sorprenderá que realmente de lo que hay en el recreto ley a lo que seguramente se aprobará como proyecto de ley va a haber una diferencia notable desde el puerto del estado fruto de un grupo de trabajo que se creó por distintas autoridades portuarias es iniciativa de las propias autoridades portuarias se ha compartido esa reflexión de ese grupo de trabajo para dar un marco más homogéneo más homogéneo a lo que van a ser esas reducciones que evidentemente va a tener un impacto el que la situación financiera de cada autor portuaria evidentemente ¿eh? pero el interés es reducir al mínimo la discrecionalidad ¿no? y que sea un sistema que ayude que es lo que se pretende y que resulte beneficios dicho eso vuelvo a repetir ¿eh? cada puerto es un mundo cuando gana y cuando pierde muy bien y por tanto lo que invito es que estén en todos los puertos el que quiera disminuir el riesgo eso es una buena forma es una buena forma de plantearlo efectivamente estar en más sitios para repartir el riesgo bueno pues don Francisco ha estado ha sido excelente ¿no? su exposición yo estoy encantado siempre siempre digo que los que tienen la suerte de compatibilizar compatibilizar con la parte docente usted es matemático me he quedado con la gana de saber si usted tendría algún algoritmo ¿no? pues para prever para prever lo que va a pasar en los próximos el otro día estuve con un con un tecnólogo y decía tendremos que tener algoritmos para todo y claro usted es matemático y seguro que yo ya no estoy muy de acuerdo con eso yo ya no estoy muy de acuerdo yo creo que ahora estamos en un mundo más heurístico y que precisamente lo ha añadido la heurística y el saber gestionar esa heurística por la parte del artificial en la que en la que trabajo ¿no? hay que compatibilizar esas dos cosas los algoritmos y la heurística y la heurística bueno pues ha sido un placer contar con usted don Francisco excelente exposición excelente respuesta a las preguntas formuladas me escribe por aquí alguien tenía que haber uno que dice el de Algeciras ¿no? tiene que haberme dado más información y bueno pues ya si eso que le llamen y ya se le pregunten hablamos 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 efectivamente me ha encantado además su buena disposición para todo también quiero dar las gracias a las empresas que nos han acompañado a Cepsa y a y a Portel y a sus representantes a Carlos Giner a Jorge Torren gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos verles de nuevo en este foro en el futuro muchísimas gracias a don Francisco y como decía pues a ver si hay más oportunidades en el futuro para compartir muchas gracias gracias a vosotros ha sido un placer gracias a todos los que nos han seguido al interés por las preguntas y bueno y queda a su disposición en el futuro porque seguro que tendremos más más ocasiones inquietudes que compartir muy bien muchísimas gracias y agradecer de verdad todo el sistema portuario lo que está haciendo por sacar adelante en momentos muy complicados algo que es vital para el país mi reconocimiento muy bien pues muchísimas gracias pues hasta la vista y estamos en contacto gracias hasta pronto adiós gracias